¡Bienvenidos a GONINE LIFE! Aquí os traigo otro vídeo, chicos Y esta vez estamos ¡Drewin! ¡Oh, what the box in the middle of the hunter! ¡Vamos a pasar un increíble rato Petando cajas! ¿Verdad que sí, compañeros? ¡En el día de hoy! ¡En el día de hoy! ¡Who was the dog sign? He visto a alguien moverse ¡Oh, compañero! ¡Venga! ¡Cuántas tiras! A ver, ¿cuántas trabajazos tengo que meterte? ¿Seas quien seas? ¿Seas quien seas? ¡LU! Imagino que soy yo ¿Seas quien seas? ¡LU! ¡Madre mía! Lo he perseguido hasta el infinito metiéndole rajazos ¡Pues nada! ¡Rajazos! ¡Ojo! ¡Au! ¡Pero what the fuck! ¿What the box? Digo, what the fuck ¡Pero what the fuck! ¡Te he pegado, eh, Sara! ¡Que conste! ¡Pero hola! ¡Como parezco ya estoy! ¡Creme que te he pegado, compañera! ¡A ver! ¡Ahora hay que encontrar Gona! ¡La caja de campea! ¡Pero se acabó de nacer! ¿Me estás hablando? ¡Que mentira! ¡Pero se acabó de nacer! ¡Vaya! ¡Y te he visto moverte por varios sitios! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Has metado a LLU! ¡Soy el mejor! ¡Has metado a LLU! ¡No me he hecho nada, eh! ¡Eso es imposible! ¡Deja a LLU tranquilo! ¡Venga ya! ¡Vale, mira el licencio! ¡Hay que moverse con tranquilidad! ¡Eso es la clave! ¡Claro, hay que moverse como una caja! ¡Con LLU con navaja no vayáis! ¡Con la cheira! ¡La cheira! ¡Con la cheira! ¡Claro! ¡La cheira! ¡Ah, la huele! ¡Vale! ¡Aquí hay gente, tío! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Que no se movía el desgraciao! ¡Esto es una... ¡No, no, no! ¡Un lulu, tío! ¡Me he liado, me he liado, eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Espérate! ¡Oh, no! ¡Vale, bien! ¡Me encanta! ¡Me cajas! ¡Me he morí! ¡Me he morí! Tío, aquí salió alguien, lo juro Eh, caja, te voy a ir arriba Eh, ¿qué pasa, compañero? Me la juego, me la juego con el cúter Oh, uno contra uno ¡Madre mía, el cúter, el cúter, el cúter! Venga, hasta luego Pero mira, ha venido otro también ¡Ah! Pero madre mía, pero madre mía Vaya What a surprise Hay que usar el poder de la caja, tío Yo lo tengo, el poder de la caja Además, lo tienes, pero de verdad, eh De fábrica, además El poder de la caja Mierda la caja Si alguien lo tiene que tener Soy yo ¡No! Me saltó algo en la cara, tío No hagamos preguntas Vaya, sí, eso ha sonado feo La venganza Que se mueve un poquito Muévete, niño Disimula Me cago en tu... Mira Fue éxito Fado poblos Madre mía Hay mucho movimiento cajil aquí ¡Aaah! Vaya, vaya Para una vez que mató a alguien Y aparece alguien Me destruye No, Sara te perseguía Pero madre mía Ojo al silencio, eh Ya ves Madre mía Me persigue, me persigue Me persigue la caja ¡Socorro! ¡Pao, bebé! Aquí me ha salido una caja a la cara Después te quejas de que... ¡Era falsa! ¡Uy! ¡Pero cuantas balas tienes! ¡Madre mía! Tenía solo una En serio, he visto como si disparases dos veces Yo creo que es la presión El Lu campeando en el centro, eh El Lu está campeando en el centro Lu está jugando táctico No, estoy moviéndome mucho Está usando el poder de la caja Permíteme que no me lo crea El poder del musgo Permíteme que insista ¡Oh, que tirajo! ¡Vamos! Me muevo Y se queda ahí el cabrón Es que asco ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡El suelto coño de la madre! ¡Ostres! ¡Qué güey! Cada vez que voy al medio Me borran Me borran ¡Que no lo voy, tío! Te la borra, este chico mola ¡Pero qué cojones! ¿Cómo os has matao? Pero si no te he visto ni yo Lo sé, compañero ¿Pero quién está arriba del centro? ¡En el centro! ¡Confía en el poder! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No! Es verdad Uno contra uno sin camiseta ¡Chungo, eh! ¡Au! Al Lu hay que hacerle un abuse ¿Una qué? Un abuse Ahí Un abuse Claro Por el que menos puede se ha hecho Por el que menos puede se ha hecho Ahora, ahora me muevo Sí, un bub envolvente Se me puedes llevárselo Ya voy a caer no en el centro no te he visto ha ganado caja madre oh caja madre bien jugado niña pero que yo campeando pero que caja ni que caja si tu estabas campeando mas todavia es cierto es cierto oye que yo la he visto encima de todo sabes pero eso no es campear tio ahi me arriesgo si si ahi te la estaba jugando eso desde luego pero si te da 3 no me ha dado eso tio te do 3 cuchillazos tengo el poder de la caja no puedo hacer parkour entre las cajas hay alguien en un contenedor azul tio es tu que me vas a hacer seguro vamos a buscarte el que busca a veces encuentra vaya y esos dos que estan vaya igual tienes uno ahi no lo he visto elegimos el mismo lugar de campeo compañero que bueno y nos estamos ya haciendo simbiosis con las cajas nos estamos metiendo en el papel estais haciendo una metamorfosis eso es lo bueno veamos dentro de 4 dias sara estas en un sitio perfecto sara acaba de llegar y te he visto saltar ahi arriba coño que me bugueo a ver a ver por qui hay mucha gente estamos todos en los contenedores azules el camion sospechoza a tomar tu culo el luta ha pillado que te pillo eres lo peor es que no se desde donde sabes que te haces camión pao pao es que que puto asco te he pillado niño que quieres que le ha dado pero que asco estaba imparao no 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 te he visto llegar tío te he visto y lo sabes uff uff aprende ingles con los pepe veni veni lección de hoy zona de aleman tío ea aos a mi cajita que exagerado troco que exagerado hola te falta una quechuga y una hoguera pero si me he movido entre entre los cubetos no ha hecho que te falla te falla algún botón por ahí es de traje los huevos release de contenedor y cinco muertes dos minutos vamos 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 a ver si no ves a nadie es que el campeón real y luego estaba quieto y de repente sale corriendo un tiro donde está la siesta te he visto y te ha matado básicamente has hecho esto qué susto qué susto en el centro tío donde andas están todos vaya que haces ahí compañero me está montando la quechua pero ya no 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 si lo detrás tuya corriendo tío media hora si te acabo de mirar cuando me muerto pero si la hace estando moverse este fondo no lo compré vale vale pues no te muevas no te puedo matar de verdad buenísimas era la caja que ya has pasado justo es la caja que ríe light no no pasaste de largo justo fue increíble como como los cubetos son un sitio de campeón pues yo soy el anticampeo niño cuando llegáis bueno en realidad estoy cambiando también lo sé tío soy bueno gracias a mí vamos a armarnos a mí me sigue me sigue me cajita pero sí que me he dicho está bien buena ya no quiero moverme demasiado no pero no 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 vaya a ser que era de un paro tío ha habido un poco de vídeo en tu campeón la parte de algún día algún día lo entenderéis chicos ya echaremos la revancha ya sabéis lo que toca y como no esperamos que haya pasado con estas nuevas partidas de what the box y se han molado como siempre ya sabéis que ha llegado el momento el momento de dejar en este vídeo reventar el botón de cajas suscribiros a nuestros canales porque está de moda y nos vemos pronto nuevos vídeos un saludito y hasta luego si tú quieres me puedes hacer un gran favor un like y un favorito para mí es lo mejor no te arrepentirás este es tu canal y esto es gonna live 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 Gracias.